Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Washington, EU. El presidente Donald Trump regresó hoy a la capital tras su histórica cumbre con Kim Jong-un acreditándose haber puesto fin a la amenaza nuclear de Corea del Norte. Acabamos de aterrizar, un viaje largo, pero ahora todos pueden sentirse más seguros que el día que asumí la presidencia. Ya no existe la amenaza nuclear de Corea del Norte, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Just landed a long trip, but everybody can no feel mad, safer than the day took office, there is no longer a nuclear trade from North Korea. Meeting with Kim Jong-un was an interesting and very positive experience. North Korea's Great Potential for the Future, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump. 13 de junio de 2018 Trump y Kim suscribieron una declaración conjunta con el compromiso de la desnuclearización total, aunque no incluye calendarios o mecanismos de verificación. El presidente Obama dijo que Corea del Norte era nuestro mayor y más peligroso problema, no más, duerman tranquilos, remató Trump. Legisladores estadounidenses criticaron la víspera los comentarios elogiosos hechos por el presidente Trump hacia su contraparte, al que calificó como un joven talentoso pese al historial de violación de derechos humanos de Corea del Norte. Trump, quien invitó a Kim a visitar Estados Unidos, aceptada por el líder norcoreano, insistió en que su encuentro fue «una experiencia positiva e interesante». «Corea del Norte tiene gran potencial para el futuro», indicó. «N-T-X-I-J-L-Z-J-C-M-E-V calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X resultados de la encuesta».